¿Quieres saber la verdad sobre cuál es la pila? ¿Haz duradera? Consulte la revista del consumidor de marzo y entérese de la calidad y precio de 26 modelos de pila. Conozca todo lo que debes saber sobre los créditos inmobiliarios. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor.